Así que con un nuevo video por el canal ¿Por qué hable así? De la Botella Channel Porque el primero que llega a tres gana Y el que pierde tiene un gueto ¡Ay, cero! Yo grabo a los dos ¡No, no! ¿Qué hijo de su madre? ¡Dale, va, va! ¡No, no, no, sí, le va! ¡No! ¿Voy yo? ¡Ya va, eh! ¡Uno! ¡A uno! ¡A uno! ¡Otra uno! ¡No, dos, dos! ¡Tres, dos! ¡No, tres, tres! ¡Vamos, hasta tres! ¡Cinco! ¡Tres! ¡No, no, no! ¡Hasta cuánto? ¡Hasta cinco! ¡Dale! Bueno, eso tiene un gueto y pata en el culo Pata en el culo, ¿vale? 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 ¡No! ¡Dale, dale! ¡Dale, los dos, dale! ¡Dale, pongo ese culo! ¡Dale, la coña! ¡Pongo el culo! ¡Mira, mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A luego! ¡Aaah! Bueno, gente, espero que les haya gustado el video ¡Mádenme un 1.000 like! ¡Para más con mis amigos! ¡Acá se lo han encontrado! ¡En un video de Hello Neighbor! ¡Sí! ¡Hello Neighbor! ¡Y un poco de más! ¡Y me dejo acá! ¡Eh, la... ¿La cosa? ¡Mádenme un 1.000 like! ¡Y los vemos! ¡Bra! ¡Ya!